Son las 4 de la mañana y estamos a punto de iniciar la gran travesía Ávita Antioquia. Estamos muy contentos por los muchachos, algunos pudieron llegar desde el día de ayer y llevamos 30 jóvenes, algunos de ellos van por primera vez a la ciudad de Medellín, muchos de ellos van a conocer por primera vez algunos de estos lugares a los cuales los llevamos. Son 26 jóvenes del área rural, algunos del corregimiento El Tigre, integrantes de la plataforma y del consejo de CMJ. Entonces esperamos nos vaya súper bien, les vamos a ir narrando paso a paso lo que va sucediendo en este viaje. Bueno, ya estamos aquí en la ciudad de Medellín, al recibernos nos dieron algunos implementos como de supervivencia y empezamos con una carrera de observación como para informarnos un poquito más sobre el centro y sobre algunas cosas antiguas. En Megachín somos... ¡Mómeros de la comunidad! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una 13 es algo muy bonito, tiene historias muy bonitas, cultura muy bonita, cosas que no conocíamos y me estoy muy contenta de estar en este lugar y por la oportunidad que me han dado los maestros y todo el alcalde. Nos trajo, nos llevó a un mundo atrás donde ya estamos aquí en la realidad y nos llevó a un mundo atrás donde no conocíamos, donde por medio de fotos, de pinturas lo conocimos. En el museo, en la gobernación de Antioquia, en la alcaldía de Medellín, en Alpujarra, en el metro y recorriendo las calles de Medellín. Lo que a mí me gustó el recorrido fue callejeando en la columna 3. Y por último, la puntita nada más. En 3, 2, 1, tiempo. Manos arriba de toda la gente y ya sabe que tengo con dinamita. Porque que mi lima ya sabe que son exquisitas, son de las favoritas que necesitas y sabe que tengo yo todas las límicas exquisitas de Vegachim, Vegachimbita. O sea que sí, papá, sí, vamos a darle de puro rap con toda mi gente y con la Nikon que va a disparar. Los dos tenemos la forma de expresar. Tú con la cámara y yo con el micro. ¿Quién la foto va a tomar? Dilo, bro. Ya estoy con toda mi gente y toda mi nación. Parchémonos por acá. Luces, cámara y acción. Empieza a disparar, mi bro. Ok, yo estoy con toda mi gente y las manos de arriba que vengo rifando yo por renglote. Dímelo, bro. Es que sabes que a todos les doy la bienvenida. Yo también me uno. Somos jóvenes por la vida. Venimos demostrando cada caída y cada batalla superada y decidida. Ay, bro. Mira que vengo con toda la plenitud porque esta es la semana departamental de la juventud. Y mientras tanto, yo no soy alfa chino, con el estilo cubino, del campo como todo un campesino. Sí, sí, señores. Y me siento orgulloso. ¿Cómo no? Si represento mi zona y nunca hago el gozo. Mira, mi bro, que es lo que ha pasado por este lado. Es que el más cansó y Mateo aquí es el más callado. Y no, señor, ¿qué pasa? Si ya saben que es verdad, esto es pura melaza. Aunque bueno, bro, si tanto dilema. Está callado, ya sé por qué. Mírenlo. Ya se acabó la crema. Sí, con razón es a la moral. Sí, con toda mi gente y yo les quiero demostrar que esto también es un proyecto departamental. Qué chiva que los pongan a experimentar con callearía. Veo, veo, en esto lo rapeo. Vení, compongo hasta el esterno, fleido, mastoideo. Este parcero es Mateo. Hay unos Mateos bonitos, pero es que este sí es muy feo. No, 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 no. ¡Oh! Manos en el aire de todos en la comuna. Ese pelado es bueno de Andrés. Jode una vez al mes y no vuelve a volver. Esto viene así, parcero. Con el rap le juro que nosotros somos sinceros. Aquí, por favor, que no borre. Ojo con Tintín, que aquí es Tintín, corre, corre. Tintín corre pa'l cielo porque pa' allá van los perros. No era un perro, Tintín era un raperro. Ese man aquí tiene palabras, él no dice nada, solo ladra. Yo quiero ver las manos arriba de todos los jóvenes por la vida. Y una fuerte algarabía que se va por ustedes y también para este guía. El Gachí Howard es un proyecto de todos. ¡Hazla para los Juntos! Hoy ha sido un día muy especial para los jóvenes de nuestro municipio. Quiero dar las gracias a la Gobernación de Antioquia, a Hábitantioquia, por permitirnos esta maravillosa oportunidad, esta gran experiencia para los jóvenes de Vegachí. Hoy en este recorrido me he sentido muy bien porque he aprendido sobre muchas cosas de los antepasados, cuando estuvimos en Alpujarra. Me gustó mucho la actividad que estuvimos haciendo en la Comuna 13 porque me llamó mucho la atención de sobre todo lo que vivieron allá y cómo ha evolucionado ya. Me gustó mucho esta experiencia, fue muy bonita y maravillosa. Me gustaría que lo repitieran con otros jóvenes, que otros jóvenes también tuvieran la oportunidad de venir, de divertirse por aquí. Estuvimos entonces en la mañana en el Centro Administrativo de Alpujarra, luego nos desplazamos hacia el Museo de Antioquia, finalmente estuvimos en el Graffiti Tour y como adicional los muchachos y gracias a la gestión que realizamos con algunos empleados del municipio, algunos concejales y algunas personas que se adhirieron a este sueño, los trajimos a cine. Hoy fue una jornada muy bonita, muy chévere para todos nuestros jóvenes, donde estuvimos compartiendo con ellos, ellos estuvieron, algunos incluso conociendo por primera vez la ciudad de Medellín y recorriendo el territorio como un acto de reconocernos y reconocerse desde otros espacios, vivenciando todo lo que estamos haciendo y una vez reconfirmando que los jóvenes son nuestra energía. ¡Ven aquí, jóvenes!